¿Qué pasa? Tengo buenas noticias para vosotros Si queréis trabajar La policía En completo Está en el evento Y lo más importante Me acaban de confirmar que van a estar varias horas más Así que si queréis trabajar es el momento Venga, cuando tengo el contacto ¿Vamos a ver el casino? Vale, podemos hacer una cosa Si quieres, antes de ir al evento Te puedo explicar lo del trabajo Si al final quieres o vas a la poli O qué vas a hacer Es que no me lo ha dicho ¿Qué vas a hacer? Cuénteme Me van a salir de la radio por si acaso O cualquier cosa me llaman Te iba a decir Vamos a ver lo de la tienda El evento Y yo creo que luego me voy a dormir Cabeza carcata Más o menos Vale Como estoy aprendiendo el vocabulario El relic está como medio muerto Sí, no te preocupes Uy, esa, 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 esa Vite, 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 vite Creo que me equivoqué Sí, de hecho me equivoqué Pero acá no es Bueno, mientras que llegamos a Al edificio grande, grande Que se ve desde aquí Llegaramos, tranquilo ¿Qué hace toda la poli ahí? ¿Quién te avisó? El jefe de la poli Ah, qué lindo ¿Quién es el jefe de la poli? ¿Tiene un concierto? Creo que sí ¿Quién es? Vamos, no sé si será el jefe de la poli Pero tengo entendido por contactos y tal Que o es Seth El peli blanco que tiene como el pelo más o menos largo ¿El Kurt Cobain? Muy parecido Solo que con pelo blanco Ah, no creo Yo él siempre lo molesta Y le digo Buena, Curco Qué raro Qué raro que estuviese abierto Vale Te explico Te voy a mandar por el relic Las cositas tal, ¿vale? Para que lo vayas entendiendo Porque tiene Tiene cositas Un segundito Sí No K L Vale, si te fijas, que te lo puedo enviar ahora, justamente. Eh... Dame un segundo. Sí. Y dos incluso. Ya, ahora sí. Vale. Te explico, lo que te mando por aquí va a ser todo el tema de los precios, ¿vale? Es fácil de gestionar. Y de hecho, si te das cuenta, hay una calculadora integrada. O sea, si ves que el relic te va mal y por lo que sea no puedes tener eso abierto, avísame y te lo paso en formato lista para que lo tengas en un archivo sin más, ¿vale? Vale, no entendi, pero vale. Luego te lo explico mejor. Bueno. No te preocupes. Luego, tema clientes, no te preocupes. Todo el mundo es exactamente lo mismo. Lo único que te tienes que fijar es el tema de los negocios y los pedidos grandes. Ya está. ¿Qué suelen pedir? Pues eso, entre 500, 600, depende. Todo eso te iré avisando con tiempo, no te preocupes. Vale. Porque en el apartado que te voy a mandar hay uno que va a ser pedidos pendientes. Te explico algo muy importante que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Porque en este negocio funciona un poquito distinto al resto. Y es que aquí vas a tener una PDA con absolutamente todo el stock. ¿Vale? De aquí se pide a la empresa al por mayor y eso se nos cobra a nosotros. O sea, no es como en el taller que podías pedir y no pasaba nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vease que, por ejemplo, imagínate que tú tienes mucha hambre. Que por cierto, ¿cómo os hace hambre? Eh, mal. ¿Potéimelo? ¿Toma? No. De... De hidratación también. Por tu manda. Trabajando aquí no vas a tener ese problema. Muchas gracias. Vale, pues te explico. Eh... Te pongo un ejemplo. Si... A nosotros el agua nos cuesta 30 realmente. Nosotros lo vendemos a 35. Si tú compras 10 aguas, a nosotros nos cuesta 300. Y ese dinero, pues, si no se paga, se pierde. Por eso, por eso es muy importante que si alguien viene, te pague y acto seguido, entonces ya le das el pedido. Porque si no, es dinero que se pierde y eso es mal. No, claro. Y cuando son pedidos pequeños, pues no pasa mucho. Pero es que aquí la gente hay veces que hace pedidos de 70.000, 80.000, ciento y pico mil. Sí, ¿sabes? Y eso es mucho dinero perdido. Por eso hay que estar un poco al loro. Pues mira, hacemos una cosa. Eh... Te hago el contrato. Ves un poco por encima cómo te va todo. Que supongo que todo chachi. Y si quieres, vamos a lo del evento. Pasamos ahí un ratito, guay. Y te explico en mayor medida el resto de cosas. ¿Sabes? Y así te relajas un poquito. Es que yo luego del evento me voy a dormir un poco. Sí, no, no, no. Digo en otro momento, en otro momento. El rollo mañana, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Después le va. Claro. O sea, es más que nada para dejarlo todo hecho ya. ¿Sabes? Entonces ya después de tenerlo todo hecho, pues... ...solamente vernos y decir... ...pues mira, esto es así, esto es así. Ya, ya. Sí, sí. Capto, capto. Y vamos a tener una travesía maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque eres la primera chica que trabaja aquí. Con lo cual no había traje porque... En efecto, como puedes ver, no soy una chica. No, no. Si me doy cuenta y tú... No puede ser contigo, pierdo toda la seriedad, ¿eh? No puede ser. Sí, 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 totalmente. A ver, ponte serio. Ok. Básicamente. A ver, si un botar la silla. Básicamente. ¿Aquí se ficha? Ahí va a estar el guardarropa. Pero no le hagas ni puto caso. Mejor alquila algo ahora, ¿sabes? ¿Qué sabes que es baratito? ¿Sabes? Y te puedes cambiar de ropa por ahí, ¿sabes? En tu piso. Vale. Porque dejémoslo en que la ropa aquí ya está un poco... ¿Sabes? No, sí, creo que ahí voy a ver. Y poquito más, poquito más, porque el resto de cosas te las voy a tener que explicar un poquito más... Detalladas, déjame lo ahí. Sí, sí, no hay problema. Ok, pues te hago esto para que lo tengas ya. Un segundito. Vale. Vale, si quieres saber algo del contrato, pregunta sin problema. Pero es básicamente para tener el nombre, que tengas el seguro y todo guache. Sí, tranquilo. No hay preguntas. Ah, ok. Vale, aquí tienes el bolígrafo. Tienes que firmar en estas tres partes. A ver. Ahí está. Perfecto. Vale. Si no me equivoco... Si no me equivoco... Si no te equivocas... Ahora mismo... Deberías poder fichear. No puedes. ¿Por qué no puedes? Qué cosa. Qué cosa. No me explicas. No, si te fijas, está mi tarjetita acá. Si ya estoy... Ah. Mira, ¿cómo te explico? Así, más fácil. A ver. Ah, vale. ¿Igual no está mal en la ropa de trabajo? Hostia, la tuya es bastante mejor que la mía, ¿eh? Escúchame, yo parece que, yo parece que... Pero, escúchame, que el segundo es este. No, yo el segundo tengo el mismo. Por eso... ¿Ves cómo siempre me llevo la peor parte? ¿Ves cómo siempre me llevo la peor parte? Ah, pero que tengo que salir de servicio. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque... Eso es otra. Eso es otra. Aquí sí que tienes que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Te explico. ¿Por qué? Si nosotros estamos abiertos, ningún 24 horas funciona. Ah, listo. Perfecto, no hay problema. Exacto, así que ten cuidado con eso, porque sí que puedes putear a mucha gente. No, tranquilo, tranquilo. Vale, pues ahora sí. Al casino. No. ¿Hace rato? Sí. Vale. Ah, bueno, sí, tienes entretenimiento. Hay gatito, siempre. ¿Dónde? ¿Allá al fondo? No, justo aquí, mira. ¿No está? Chita. ¿Ah, sí está? Sí, siempre duerme ahí. ¿Dormirlo? Duerme como rollito. Sí. O sea, siempre que vengas vas a tener o a este o a uno más rondote. Me atong... Me atongé, iba a decir. Me atongera. ¿Qué pasa, Juancito? Estoy en el Padula X Central y... ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Sí, vamos a dar casi en nosotros. ¿Me ven a entregar? Tranquilo, dime, dime. Sí, dámeli. ¿Qué pasa? Bueno, vení. Les perí. No, vení. ¿Qué me viene a dar? ¿Qué pasó? Dijo que me venía a dar algo con lo que no le gustaba estar encima. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no. Me asusta si se bajan... Si me asusta si se bajan con márcaras y ya, ya, ya. Marita, guardame esto, Rufa. Toma, Ari. Ah, puta, la hueá te tiene un increíble. Que huevonao. Que huevonao, se equivocó. Uno, dos, también la huevonao. Listo, ahí está. Ahí sí, él aprendió. ¿Y tú? Listo. Listo. Eh... Bueno, vamos al casino. No creo que... Eh, ¿puedo preguntar? Dime. A ver. A ver. ¿Qué pasó? ¿Adivene qué me dieron? De ropa sucia, tío. Vale, pues dámelo a mí. Dámelo a mí. No, 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 vamos. No vamos a ir donde está el total de la policía con eso encima. Necesito que me hagas. ¿Y que me fueran a revisar? Por poder poder. Eh, sí, sí, pues. ¿Tenís más hueillo o no? Sí, de hecho, sí tengo. Uh, de hecho. ¿Pueden revisarte tal vez por proteger el hogar o por sospección? Por eso. ¿Tengo unos pancitos? Bueno, bueno, yo tenía justo unos pancitos ahí que me dieron la rinola. Vale, yo te digo, dámelo a mí porque lo puedo guardar en mi piso que tengo que ir a por comida. ¿Lo guardame esto? Mira, tengo varios huevos yo que me voy a guardar. Yo me estaba diciendo a mí por si acaso. Sí, me refería a ella, pero bueno, vale. No, 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 pero eso. Sí, 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 o sea... ¡Cobrecillo! Pero después será recompensado cuando lleguemos para allá arriba. A la calma, no más, no menos, si nosotros coronando nos vamos a guardar siempre a donde venimos. Bueno. ¿Algo más? Eso no más, eso no más. Yo estoy listo y ya enseguida. Pues... Hacemos una paradita a mi piso. Gracias. Gracias, chiquillo, 0-0. Venga. ¿Por qué, pues? Hacemos una paradita y así al menos... Ah, bien a drogas. ¿Y esto que se trauma acá? La gran mayoría vive aquí. Así que a lo mejor han venido al Udels o... ¿Me lo dejas y tal o vienes conmigo? Como tú quieras. Bueno. Te dejo si quieres. Sí, sí. Uy. Manas. Ahí está. Va, pues... Ahora vuelvo. Ok. 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 4, 4, 5, ko. 5, 6, 5, 8, 5, ¿ singers? 10, 4, 3, 4, 5, 1... 10, 2, 3, 4, 5, 1... 13, 1,�, 30, 1... 20, 1, 0. 4, 5, 6, 2... 9, 0. 5, 6, 6, 7, 1... Gracias.